Salud. Salud. ¿Qué pasa? Te vine a proponer algo. ¿Qué? ¿Un negocio? Sí, un negocio. Mira para abajo. ¿Eh? Mira para abajo. ¿Entre mis pies no ve nada? Sí, el bolso. Necesito que cuide ese bolso por tres años y medio. ¿Por qué? ¿Tres años y medio por qué? No entiendo. Tiene 650 mil dólares. Hoy saqué el banco. Necesito que lo guardes y lo cuides vos. ¿Vos te volviste loco? No entiendo. ¡Gracias!